Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, comiendo con unos amigos que han venido de Ecuador justamente. Bueno, ¿cómo te estás yendo en Ecuador? Muy bien, muy bien, estoy feliz. Estoy trabajando mucho allá, ahora estoy acá unos meses. Después me vuelvo para aquel lado. ¿Qué es lo que estás haciendo, Pablo? Un late night, un programa que va de lunes a viernes, que se llama Granados en Pijamas, en el canal número uno de Ecuador, que se llama TC Televisión. Y una sitcom de 12 capítulos que hicimos ahora, de media hora, que se llama Tostadams, que es una parodia de Los Locos Adams. ¿La respuesta de la gente? Muy buena, es la tercera temporada que voy, y ya en enero me voy de nuevo, porque ya renovamos para ir cuatro meses más. ¿Cómo es el público ecuatoriano? Muy cálido. ¿Sí? Muy cálido, sí. ¿Te sorprendió el éxito? Sí, obviamente, es lindo cuando te vas a un lugar de afuera que no conoces, encontrarte con mucho cariño y con un público que no conocías, que no te esperabas, en otro lado del lugar donde no es tu tierra, ¿no? Así que eso es muy reconfortante, aparte. ¿Dónde un Marcelo tiene él? Lo vi, lo vi. ¿Y qué te pareció? Genial, de verdad, para mí, insisto que no sé si en el mundo hay muchos shows como ese, que incluya tantas figuras, tantos bailarines, un jurado de primer nivel, gente mediática y un conductor número uno como es él. Así que la verdad que no tengo que desearle suerte porque no hace falta, ya sin suerte ya son siempre líderes. ¿A qué se debe? Me raspo. ¿A qué se debe que sea el líder siempre, Marcelo? ¿Y cómo? Y no, bueno, es tipo... ¿Vos formaste parte de ese grupo? Es el número uno, es un tipo muy talentoso y todo, es un gran productor y aparte es una persona muy sencilla, humilde, que eso es lo que hace que tenga tanta llegada al pueblo. ¿Extrañas estar ahí con ellos? Sí, es otra cosa, yo estaba en la época que hacían humor y bailar no tengo idea, así que tampoco me gusta discutir, así que, no sé, pero me gusta verlo y lo veo como algo lindo y me reconforta que haya tantos amigos trabajando y con éxito ahí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Pablo.